Buenas tardes a todos mis seguidores de mis redes sociales, es la presentación del equipo Real San Marcos que está disputando el partido de vuelta aquí en su cancha, estadio municipal. Veremos cómo se da el resultado. Voy a empezar aquí con mi amigo Pedro de Jesús Hernández Club, técnico y propietario del equipo Real San Marcos. Gracias. Jesús Cruz Corso, delantero, número 9. Martín Cruz Velázquez, portero, número 53. Néstor Álvarez, defensa, número 27. Jesús Cruz, abando. La famosa pajada de Poposo. Delantero, número 11. José Alfredo Jiménez Santos, número 3, posición, defensa, retrasado. El homónimo del rey, el rey José Alfredo Jiménez. Luis Alberto Santiago Gallegos, medio, número 8. Martín Santos, medio, número 6. Carlos César Domínguez Zárate, medio central, número 15. Carlos Víos Zárate, contención, número 44. Número 44. Freddy López Zárate, Real San Marcos, medio central, número 4. Muy bien, y me falta el profe. El profe. Nombre, número y posición. Posición, lateral, defensa, derecho. Número 13. Alejandro Medina. Además, suerte, suerte a todos. Este es el equipo Real del Valle, a un paso de lograr el campeonato de la categoría Oro.